Cartelera de actividades en Centro Cultural San Antonio Martes 3 de septiembre a las 19 horas presentamos el ciclo de cineforo Memoria y Derechos Humanos con la película La Frontera Cinta que narra que durante la dictadura militar Ramiro Orellana es condenado al exilio dentro de su propio país llegando a la zona de la frontera, lugar en donde conoce una nueva dimensión de la vida que lo hará atravesar sus propias fronteras interiores Jueves 5 de septiembre a las 19 horas inauguramos la exposición Origen y Estereotipo del Traje de la Mujer Campesina del Valle Central de Chile de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile La muestra consiste en 15 maniquíes que lucirán la transformación de la vestimenta de las mujeres desde el siglo XVIII a la actualidad Sábado 7 de septiembre a las 20 horas celebramos el Dice de la Patria con la presentación del Taller de Cueca en donde los alumnos y alumnas demostrarán todo lo aprendido en las clases impartidas por el Conjunto Folclórico Puerto San Antonio No olvides retirar tus entradas gratuitas Búscanos en Facebook, Instagram y Youtube como Centro Cultural San Antonio